Vamos a hablar de cine como hacemos todos los jueves, vamos a meternos de lleno en las series, en los estrenos. Está Flor ZB, Flor, ¿cómo andás? Buen día, ¿qué tal? Muy buen día, muy buen día a toda la comunidad, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? ¿Todo tranquilo? Bien, disfrutando de la mañana, está hermosa para mí. ¿Estás contracturada o no? ¿Qué te pasó que estás contracturada? Mucho tiempo frente a pantallas. Frente a pantallas. Sí, 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 pero vamos a relajar ahora, vamos a relajar, vamos a ver cine. Bien, ¿viste la señora Harry fue a París o no? ¿Te reís? Vos, si a vos te haces feliz, yo te voy a quedar. Te puedo pedir un favor personal que la veas poquito nomás, así como para... Lo voy a anotar como prioridad esta semana. Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, estaba viendo un poco los estrenos y tienen temática de vacaciones de invierno ya, más allá de que venimos hablando intensamente dos, venimos hablando de mi villano favorito cuatro, se suma un personaje querido por todos, te diría, a la cartelera que es Garfield fuera de casa. Sí. Ideal para las vacaciones de invierno, ¿no? Sí, sí, para disfrutar en familia. Tenemos, como siempre, Garfield que nos propone aventuras muy interesantes, en este caso que se reencuentra con su padre, así que es una tierna historia y bueno, mucha, mucha risa también para disfrutar en familia, para los niños y los grandes. Excelente, clavarte unos pochoclos, ahí vas con los dulces, con los salados, ¿con qué vas? Yo voy con los dulces principalmente, pero no tengo nada en contra de los salados. Muy bien, inclusiva. Sí. Está bien, está bien. ¿Qué más tenemos, Flor, en la cartelera? En segundo lugar, tenemos Amigos Imaginarios, que también vuelve a cartelera para disfrutar en familia también. Exactamente, tenemos a Ryan Reynolds, que está protagonizando esta película. Y un grupo de Amigos Imaginarios hermosos. Es muy linda la película, la recomiendo. Bien. La recomiendo fuerte. Me encanta. Es un Flor de recomendado. Sí, tal cual, tal cual. Así, me parece bueno en este punto, o sea que por lo que me contás y como venimos haciendo todos los jueves, vas primero a ver Amigos Imaginarios y después a Garfield. Yo ya vi Amigos Imaginarios, pero la voy a volver a ver en pantalla de Showcase, me encanta. Garfield también es nostálgico para mí, pero Amigos Imaginarios la recomiendo. Bien, bien, excelente. Son los estrenos que tenemos para este jueves y fundamentalmente un tema muy importante. Atentos que el 25 de julio estrena Deadpool y Wolverine en Showcase, aquí en Rosario y en Showcase.com. Ya podés comprar tus entradas para el preestreno del día miércoles 24 de julio, un día antes del estreno. ¿Qué estás esperando? Showcase en Alto Rosario Shopping. La diferencia entre ir al cine y vivirlo. Me da la impresión de que salieron fuertes un montón de títulos últimamente y como que está así como muy en tendencia. Ya se jugó con el invierno, ir al cine y mirar una buena peli. Es que qué mejor plan tenés que estar en la sala de cine con el ambiente perfectamente climatizado, las buenas butacas, la pantalla gigante. Es un planazo para las vacaciones de invierno, viene al pelo. ¿Tenés algún toque de ir al cine? Por ejemplo, te tiene que tocar una butaca par, impar. ¿Cómo lo mueves? No, no, no. Pero trato de que por lo general la ubicación siempre sea la misma. La ubicación es... Ah, ¿tenés como cabala? Al medio, al medio. Al medio, al medio. Es buena al medio, al medio. Sí. Es buena. Porque si no, muy adelante quedás, ya que tengo problemitas de... Flor, ¿y te condiciona lo que crees después de la peli si la ves en una ubicación que no es al medio, al medio? No, no, no. La ves al costado, por ejemplo. La ves al costado y si no... A mí me tocó una vez ver 1985, la vi en la fila 1 o en la 2. Viste, estaba explotado el cine. Tuve toda la película viéndola así. Terminás medio... Y puntualmente yo no lo disfruto tanto en el sentido de la postura, pero la película no me interfiere para nada. Bien, bien. Eso se disfruta igual. No, viste, por ahí a lo mejor vas atrás de todo. ¿Te gusta comer en el cine o no? Poquito. 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 Un pochoclo o algo así. Sí, así. El pochoclo no puede faltar o alguna golosina. Siempre cuento esta anécdota, pero no te la conté, que es que una vez fui a ver el logo de Wall Street solo y estaba sentado y siento atrás como que me tocan, viste, como con un cartoncito. Y me doy vuelta y era la tapa de una caja de pizza. Ah, ok. Viste que la habían abierto así, me había pegado acá atrás. Gente que estaba comiendo una pizza. ¿Una pizza? Sí, una pizza. Bueno, he visto gente comiendo ensalada. Ensalada. Bueno, Nacho se usa mucho también, te estila mucho papas fritas. Sí, el tema del Nacho, viste, el crunchy del Nacho. Encima de las papas fritas, gente, después queda bastante florete en la sala. Sí, sí, es verdad. Pero se usa bien. Buen día, gente. Odio el que dice que no pongan el celular en vibración. Ah, odia que no ponen en vibración y que se escucha. Claro, las notificaciones. ¿Se escuchan las notificaciones? Se escuchan las notificaciones, se ve el brillo de la pantalla muchas veces. O estás viendo la película por ahí de Coté, viste, ves como el brillo de la pantalla del que está al lado o de delante. Sí, está bien, está bien. Bueno, como verán, nos gusta ir al cine y mirar películas, no hacer otra cosa mientras vas al cine. Hoy es muy difícil no desconcentrarte, digamos. ¿Puedo contar una anécdota que viene a colación del súper estreno de esta semana? Claro que sí, a ver. Con la cuestión de los sonidos. Sí. Me pasó que viendo una película, estaba tan inmersa en la película, que es la que vamos a hablar ahora, que no podía hacer ni un sonido. Estaba quietita en la butaca y sentía que si me movía hacía sonido y sonábamos. Bien. Ni siquiera podía abrir el caramelo. Bien, bien. ¿Qué película estaba viendo? ¿Qué película estaba viendo? En el showcase. A ver, ¿qué película estaba viendo? Un lugar en el silencio. Un lugar en el silencio. No sé si la vieron. Ahí estamos mirando un poquito. Ahí está. Impresionante. Estamos viendo el tráiler. Ahí está. Repasamos los estrenos. El showcase. Sí. Cómo estamos con el terror, ¿eh? No, terrible. Terrible. El que está escuchando en este momento no nos está viendo, no se está escuchando. Claro. Ya está un poco prendido. Hablemos un poquito de esto. Esta es la magia que tienen justamente los sonidos en el cine. Bueno, acá la película nos propone que hay que hacer el menor ruido posible porque tras una invasión extraterrestre nos damos cuenta que si hacemos sonidos se nos vienen al humo los extraterrestres. Y sonamos. Así. Buenísima esa. Es buena, pero está buena. Allá por el 2018 se estrenaba un lugar en el silencio, la primera dirigida por John Krasinski. Y pasaba esto. En el cine te daba la sensación de que si hacías un sonido se te venía el extraterrestre. Bueno, ¿qué nos propone esta propuesta? Un lugar en el silencio. Día uno. Bueno, ¿cómo empieza todo en Nueva York? Muy bien. ¿Cómo se arma el tole tole? Así. Así vamos a vivir la experiencia. Y mientras estamos ahí en el caso de hacer algún ruido que no se te caiga nada, te digo. O sea, no te caiga nada en la mano porque si te puede caer y podés hacer ruidos y ahí te da esa sensación. Te genera tensión. Mirá. Al menos la primera película fue ese efecto en mí. Mirá. Y creo que muchos ahí en la sala de cine estaban todos más o menos igual. Había silencio completamente. Sí. Bueno, acá tal vez haya un poquito más de explosiones, pero se juega mucho con esto del sonido. La falta de sonido que está muy bien ambientada la película y te pone tenso realmente. Así que vamos a ver cómo sucede todo, cómo inicia todo en esta película que es Un lugar en el silencio, día uno. ¿Cómo queda el ranking de los estrenos para ir a ver? Si tenés la oportunidad de elegir por orden de prioridad, ¿cómo es el tuyo? Vamos con Un Lugar en el silencio, día uno. Bien. Amigos Imaginarios. Bien. Y Carfield. Excelente. Flor, muchas gracias, como siempre. A ustedes, chicos. Síganla en Instagram, arroaflorzb, le pueden preguntar lo que quieran. Incluso la semana que viene, desde la semana que viene, la señora Harry fue a París, también le pueden preguntar, como siempre. Paso aquí en Comunidad Fan.